Entonces todo lo que amo está lejos de mí, todo lo que he amado siempre ha estado lejos de mí. La quiero mirar en cualquier ángulo, en cualquier habitación, en cualquier esquina. La veo larga y apenas tiene unos días de nacida. Dame decirme mamá que no creo que se haya sido su primera palabra. Quisiera, necesito estar cerca de ella. No quiero, no soportaría que un día dijera que todo lo que amo está lejos. Moriría mil veces, sufriría mil veces lo que he sufrido porque el amor que imaginé hubiera sido cierto. El de mi madre, el de Omar, que es si hubiera estado cerca. Pero el amor no se puede tocar. Mis primas me joden con sonrisitas chiquitas. ¿Se te antoja? Bueno, el morro no se mueve mal. Me lleva, pero sin meter fuerza. Está bien. Salsamora con queso, no para dos. Me gustan las semillitas de la salsamora. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.